La exposición itinerante del SEDEQC llega a la localidad conquense de San Lorenzo de la Parrilla, una exposición que tiene programadas un total de 28 paradas con las que se pretende promocionar los servicios y el patrimonio cultural, natural y etnográfico de la comarca de la Sierra Media de Cuenca, además de dinamizar el turismo en la zona. La muestra expositiva se modifica en función del espacio que ocupa en cada localidad. Esta exposición supone una vía importante de comunicación gráfica originando así una gran interacción entre la población de estos territorios. La particularidad que tiene la exposición es que en cada pueblo la adaptamos a las circunstancias, a las necesidades y a los complementos de cada uno de los pueblos. Entonces, en este caso tenemos la exposición propiamente dicha itinerante alrededor, una parte representativa de lo que son los productos que hacen aquí en San Lorenzo de la Parrilla, en un sitio por aquí de la artesanía, y luego un apartado también de los productos no solo de San Lorenzo de la Parrilla, sino de la comarca en general, que es el vino, el aceite, el queso, la miel, etc. En la parte tenemos también lo que es el taller de nuevas tecnologías, donde van conociendo los chicos la página web de SEDEQC y todos los intríngulos que conlleva. La exposición, abierta a todos los públicos, se compone de paneles que sirven de recorrido informativo por la comarca, desde la gastronomía hasta las fiestas, celebraciones y tradiciones de la Sierra Media de Cuenca. A estos paneles se suman los productos del lugar y el taller de nuevas tecnologías, pero la gran estrella del programa son los talleres de juegos populares. Pues nosotros vamos siempre con la exposición de SEDEQC, y mientras se desarrolla la exposición, en cada sitio, en cada pueblo, en un local, normalmente en los ayuntamientos o en ludotecas, en los sitios más importantes de cada pueblo, nosotros estamos justo al lado, haciendo juegos populares con toda la población. Cuando vienen personas más mayores, pues tenemos villa o barra castellana, cuando tenemos adolescentes y el lugar lo permite, hacemos tiro con arco y estas cosas, y cuando tenemos niños, pues normalmente lo que hacemos es, si el tiempo acompaña, una gincana de agua y luego juegos populares, pañuelos, chapas, chompo, de todo. El taller de juegos en San Lorenzo de la Parrilla se ha centrado en los más pequeños del municipio. Pues ayer estuvieron haciendo una gincana de agua durante dos horas y media, así que estuvieron para arriba, para abajo, por esta calle también, pero mojándose enteros, metiendo la cabeza en cubos, pasándose agua, una guerra de globos de agua. Y hoy lo que estamos haciendo son juegos más tradicionales. Hoy han tenido su mural, que han pintado con las manos, se han puesto de pintura de dos hasta arriba, y ahora ya están jugando. Están haciendo pañuelos, han estado jugando a juegos de calle, juegos de patio, y ahora después tendremos un juego adaptado entre el rugby y guerra de agua. Entre los bienes que los vecinos del municipio han querido mostrar en esta exposición, destacan los trabajos artesanos realizados con madera. Sobre todo lo que llama mucho la atención son las maquetas que hacen gente normal, como puede ser Antonio, gente que no se dedica profesionalmente a esto, y luego lo que sí que es muy conocido es el tema de los juguetes de madera. ¿Qué es lo que ha aportado a esta exposición y tiranante? Por los trabajos manuales que me dedico en los ratos libres, porque ya estoy jubilado y me gusta hacer cosas de todas estas, de madera. Aquello es un edificio de aquí, que es el convento, y me entretengo en los ratos libres. ¿Cómo está hecho el convento? El convento está hecho por espán y pintado. ¿Y por qué ha querido participar en esta exposición? ¿Qué le ha movido a ayudar? Pues para dar a conocer más el pueblo, que la gente venga y lo vea, que tenemos cosas y gente que nos entretenemos, porque por negocio no es. Esto está hecho todo a mano, los barrotes son palillos, lo otro es todo grabado a mano con serrecilla pequeña y lima, ¿me entiendes? Entonces esto es escayola, que se desmonta, se va todo desmontable, con el fin de que si hay que limpiarla, pues se arregle como es debido y se limpie. Y esto es la almita de aquí del pueblo de San Cristóbal, que lo he hecho con intenciones de donarla a la asociación, pero no llegué a tiempo este año para hacer la subasta, entonces se lo voy a dar al ayuntamiento, o sea, al pueblo, se lo voy a regalar al pueblo para que lo pongan en el Belén. ¿De dónde viene esta afición de hacer este tipo de maqueta? Pues la verdad es que no lo sé, porque en mi familia no hubo nadie con esto, lo que pasa es que yo soy un inquieto y siempre me gusta estar haciendo algo y me entretengo en hacer estas cosas. Pues cuénteme por qué decidió participar en esta exposición itinerante de SEDECUR. Hombre, porque era una cosa del pueblo, era bien para el pueblo y al mismo tiempo para nosotros, claro, porque es un aceite buenísimo y lo hacemos, es casero, está extendido por todo, lo conoce todo el mundo, porque este aceite ha llegado hasta la India. Vendemos muchísimo, pero claro, es una empresa familiar, ¿sabes? Entonces vendemos mucho porque ese aceite realmente sin ningún adhesivo, ni nada de nada, no lleva ninguna otra composición, solamente la aceituna amolturada y el aceite que sale. De hecho, que lo tenemos que dejar en las balsas para que se purifique y hasta que no está purificado, pues no lo vendemos. Hablamos con Sonia Cerdán, que es la primera presidenta de la Historia de la Asociación Cultural de San Cristóbal, de aquí de San Lorenzo de la Parrilla, que también ha querido colaborar la asociación con esta exposición itinerante de SDQC. Cuéntame cómo colabora la asociación. La asociación ha querido colaborar aportando todos los libros que tiene a partir del año 96 hasta el 2011. En cada libro se ve el cambio que ha habido, los cambios en las actividades, de lo que tiene la hermandad. La hermandad año tras año hace un libro de festejos y en el mismo libro se anuncia a la gente, que es la que, quieras que no, gracias a ella, es a la que se hace la fiesta, porque colaboran con el santo, pagan por los anuncios... Es una forma principalmente de fomentar la fiesta de San Cristo. Sí. La gente puede ver las actividades y la gente... Hombre, es una fiesta que desde siempre se ha hecho a raíz de los camioneros. Los camioneros son los que sean... Los primeros que fueron, fueron gente que se dedica al transporte. Además, es el santo de todos los... El patrón de los transportistas. Unos libros que, acompañados por unos álbumes de fotos, ayudan a los visitantes a componer la historia de esta fiesta de la localidad conquense. Hombre, lo que sí se ha... Se ha hecho, que no se ha hecho nunca, es hacer como... He hablado con un montón de gente y me han traído fotos de San Cristóbal del año 64. Además, una peculiaridad de este santo es que lleva el santo al revés. Todos los santos, todo San Cristóbal no lleva el niño donde lo lleva, lo llevan en otro hombro. Este es el único santo que lo lleva en el lado izquierdo. Esta iniciativa pretende afianzar el sentimiento de las señas de identidad de la comarca y de pertenencia de la población. La verdad es que está muy bien. A nosotros nos permite conocer pueblos, distintos pueblos. Pasamos dos días en cada pueblo, con lo cual estamos constantemente cambiando, niños nuevos, gente nueva y sobre todo ver lo que hacen en cada pueblo. Con la exposición, cómo tienen o artesanías o productos típicos, gastronomía y luego cómo se desenvuelven en cada pueblo. La verdad es que es conocer la provincia de otra forma. Me parece extraordinaria. Han tenido una buena idea, la verdad, de hacer esta exposición. Para el pueblo buenísimo y para nosotros estamos encantados, vamos. Una muestra que pretende dar un empuje a la oferta turística que los municipios de esta comarca nos ofrecen. Es un mensaje del Programa de Desarrollo Territorial Lídera de Simán, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.